Comencemos de nuevo con esta historia de amor entre Baby Rick y Estrellita. Sí, como he dicho, historia de amor. Todo comenzó cuando Nando llevó a Facu a la casa, más conocido como Baby Rick, y presentó a las hermanitas. Logró llamar la atención de una de ellas y la principal fue Estrellita. Todo comenzó cuando Baby Rick le agarró la mano, la levantó y Yolo se puso muy celoso. Miren esta escena en donde Estrellita defiende a su amor Baby Rick. ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? ¿Ya te vas haciendo? Ayudando a tu hermanita. Tranquilo. ¿Cómo que ayudando a tu hermanita? ¿Le diste la mano? Ay, cálmate. Le diste la mano. Como ven aventureros, esta es la primera reacción de Estrellita al ver al capitán que estaba celoso de Baby Rick. Y no le importó, le dijo, ay cálmate y lo empujó. Y no solo pasó esta vez, veamos otro momento en donde Estrellita defiende a Baby Rick. ¡Mira! ¡No me voy a calmar! En esta escena el capitán iba directamente a enfrentarse a Baby Rick, pero Estrellita salió a defenderlo y le dijo, cálmate por favor. Por favor, claramente son reacciones, son acciones de amor de Estrellita para Baby Rick. Y miren esto, claramente Estrellita está enamorada, está flechada por Cupido. ¡No! ¡Si estás flechada por Cupido! ¡Mira! ¡Flechada y enamorada de Baby Rick! Pero, ¿quién se quedará con el corazón de Facu? Ya que, para mí, también le gusta un poco Celeste. ¿Y ustedes qué opinan, aventureros? Pero quiero mostrarles ahora, antes de terminar el video, que para mí, Facu le está gustando más Estrellita que Celeste. ¿Y por qué digo esto? Quiero que vean este video, que quizás lo vieron, pero no se dieron cuenta de algo. ¡Ya! ¡Estrella! ¡Por fin te encontré! ¿Qué quieres Baby Rick? ¿Podrías bailar reggaeton? ¿Aca? ¡Sí! ¡Prende la DJ! ¿Qué coño está haciendo? ¡Bailando horrible Estrella! ¡Bailando horrible Estrella! Sí, así es. Le dice que baila horrible. Pero cuando a una persona le gusta a alguien, a veces intenta molestarla. Es algo natural de una persona, de un hombre, de un niño, de un joven. Solemos molestar a una chica cuando nos gusta. Pero, ¿por qué digo que le gusta? Miren lo que dice luego Baby Rick. ¡Estrella! ¡No me importa! ¡Vámonos! 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 Si crees que a Baby Rick le gusta Estrellita, suscríbete al canal y dale like al video. Comparte con más aventureros. ¡Vámonos!